Hola amigos, aquí estamos armando el zapato de Mario Bros Como pueden ver, en el primer video les explico como se arma el hula espuma Es hula espuma de 5 centímetros Esta parte de aquí es donde va el tenis del zapato Y estas piezas son las que conforman el zapatito, es la funda del zapatito Miren aquí les muestro, estas tres partes son estas tres Estas, son estas y la tira del contorno, todo esto se une Y obviamente le pusimos despunte en esta parte para que se vea bonito el zapato Se los estoy mostrando así para no hacerles muy largo el video Aquí miren ya está cosido, ya está cosido el zapatito, la funda y este es el tenis Esta parte de aquí es licra Y les muestro el zapato ya terminado Miren este es el zapato ya terminado Así es como aquí en el taller No simplemente las cabezas van al 100% detalladas Desde los zapatos, cuerpo, guantes van detallados Aquí está el zapato interno, es la licra que les mostré Y con este detalle de foamy de 5 milímetros Para darle la formita de la suela Y así es como queda el zapatito de Luigi Espero y si me hayan entendido En el primer video se muestra como se arma el hula espuma Y ahorita nada más les estoy mostrando como queda ya el zapato terminado De Mario Boros